A ver, mirad, unas patatitas guisadas con unos cogotitos de bacalao y con pimiento rojo. Las acabo de terminar de hacer y bueno, pues estas nos las vamos a comer pues no tardando, porque para mí es uno de los platos, de los mejores platos que hay de bacalao. Un guiso que merece la pena y se puede hacer con cualquier parte de bacalao. Lo mismo puede ser un cogote, que pueden ser unas raspas, que pueden ser unas aletas, que puede ser cualquier parte del bacalao, vale para eso. Venga, animaros a comer bacalao, que está muy bueno y hay millones de recetas que se pueden utilizar para esto. Gracias, hasta luego.